MISIÓN MMT Y cómo predicarán sin que sean enviados Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de las cosas buenas La misión está lanzada MMT, multiplicando mis talentos Un joven, dos jóvenes, cinco jóvenes Vos te vas a proponer una de estas metas de almas semanalmente para el Encuentro Joven FJU Jesús fue a buscar doce personas sufridas que luego se volvieron sus discípulos Y siguiendo su ejemplo, en este año vamos a evangelizar por lo menos doce jóvenes al mes Para que así se formen discípulos, demostrando para Dios nuestro amor por las almas Para todos los que ayudan en el crecimiento espiritual de la FJU A través del atendimiento La misión es llegar a 70 personas atendidas en un año Utilizando la nueva agenda de la FJU Nuestra meta este año es llegar a los 7.000 atalayas Jóvenes ganadores de almas, evangelistas, nacidos de Dios Y Jesús se acercó y les dijo Toda autoridad me fue dada en el cielo y en la tierra Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Y enseñándoles que guardan todas las cosas que les he mandado Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo Misión MMT Multiplicando mis talentos ¿Podremos contar con vos? ¡Gracias! ¡Gracias!